Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos voy a continuar con nuestro juego aquí en Kingdom.com. Gracias a Dios, mi esmero por conseguir, o sea, por tener plata, surgió de efecto. Fíjense todas las cosas que pude robar, o sea, o, bueno, no puedo hacerlo como robar, porque en realidad las robé. Esto está sucio, pero no importa, me lo voy a llevar porque lo necesito usar. Ahora, hay que fijarse que 5 y 6, hay que fijarse bien en la protección que tenga, ¿ok? Esto tiene la misma protección, así que da lo mismo. Esto está sucio, está un poquito desgastado y tiene menos defensa que el otro. Chaleco de Cuero, este tiene 5, fíjense, lo tiene 3, o sea, tenía 3, ahí está. Kofia, esta Kofia es mucho mejor, está claramente. Coreo Maya, Escudo, me gusta más esta, Espada de Paje. Esa espada todavía no la puedo utilizar, porque es de un rango mayor. Por favor, la ganzúa siempre viene bien, bueno, es la plata claramente, la tengo que guiar conmigo. Estoy sacando solamente lo primordial, después voy a intentar vender algunas cosas. Torso decorado, entonces debería con eso tener... Ahora, lo que no encuentro es armas. Seca, no sé. Pero no encuentro mi espada, ¿por qué esa no es mi espada? O sea, en realidad ni siquiera es la espada, o sea... O sea, ni siquiera es como mi espada, es la espada que yo tenía que entregar. Ahora, aquí tengo unos jugantes que no los había visto. Gambeo ligero, 6. 5. Esto lo podría guardar. Me parece extraño, porque estas no son las espadas. En serio. Las espadas son demasiadas caras, miren cuánto vale. Entonces, por lo menos... No. Ahora, tengo sangre, lo tengo claro. No. Esto hay que pegar en un baño. Eso es lo que te voy a hacer. Ahora, en armas... Lamentablemente no tengo nada. Eso es lo que te voy a hacer. Eso es lo que te voy a hacer. Inventario. Me parece extraño, en serio. Bueno, este es mi inventario, pero... Ahora ya tengo la posibilidad de tener esto. Ahora, lo que me parece extraño, es... Ese es un mazo, eso es una hacha, obviamente. Ese es una espada, que no es la que yo digo. Y eso de ahí no tiene nada que ver. Entonces, como que... En serio, es como lo... Creo que esto es como lo único que podría pensar que es. Y yo diría que ni siquiera. Pareciera que es esa, no estoy seguro. Tengo hambre, así que voy a comerme estas tortillas. Voy a dejar mientras tanto... Lo que tengo extra. No tengo nada, o sea... No tengo nada, o sea... No tengo nada, o sea... Aquí... Ah, ok. Y ya con eso estaría listo. Tampoco puede sobrecomer, ¿verdad? Ok, hace mal sobrecomer, ojo. Entonces, sinceramente, valió mucho la pena... Era el hecho de que... Podría forzar esta, güey. Con mi ganzúa. Ahora, no soy especialista. Se rompió. Se rompió mi ganzúa. Bueno, no importa. Es parte de lo que podría pasar. Probablemente después pueda comprar más ganzúa, así ya. Igual quiero vender, o sea... Pero primero, antes de vender, quiero saber dónde estoy. Y qué posibilidades tengo de vender cerca a mí. Porque no voy a andar acarreando millones de cosas, ¿me entienden? A ver. Te puedo pagar, así que no hay problema. No tengo problemas con pagarte. No sé cuánto me costará dos semanas, pero tengo la pregunta. Mi nombre es Henry. Gracias por cuidarme de mí aquí. Mi nombre es Peshek, y soy el miller aquí. Ya conociste mi abuela, Teresa. Ella cuidó de ti por dos semanas, mientras estabas en limbo. Y te llevó a ser de la puerta de la muerte. En el que estuviste aquí, trabajaste bastante una billa con la sangre. ¿Quién vino ahora y de nuevo para mantenerlo vivo con sus potencias? Sí, eso no es muy caro. Yo pagué lo que lo que pueda, pero aún así, eso es... tú aún lo de. Lo sé. Bueno, es mejor estar en la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¿Qué te lo de? No tengo miedo de la trabajo difícil. No te pagas por este maldito. Yo podría tener un mejor trabajo. Pero no es algo que ni un hombre puede hacer. Si me provee que eres un hombre sabio, podría confiar con algo que podrías realmente ganar. Podría apagar directamente Vamos a ver qué cree de mí Ok Cree que Mmm Mmm Vamos a ver, igual puedo ganar skills con esto Pero vamos a ver, me diga más Escucha, es acerca de este reino que mi compañero, Coelness Miller, tenía sus ojos en El problema es, ellos murieron el reino por el gibbet, junto con el villano Ellos se encargaron mientras él estaba usando ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quieres que me caiga un corte, coca un ring de la roca y le darte a tu amigo en Coelness? ¿No hay nada sagrado para ti? El dinero primero, la moralidad. Ese chico está muerto. No lo pierde. Cuando el corazón se acercó con la idea de que es desrespecable que disturbia un acuerdo, nunca leí la Biblia. Todavía un cuerpo humano, solo es pierde un asunto. ¿Por qué ser disgustado por algo que crea por Dios? Mira, lo voy a hacer. La verdad que... No sé, lo voy a hacer. No sé, lo voy a hacer. No sé, lo voy a hacer. Hay una caja alrededor de la milla. Si hay problema, vay a mi. Y aquí hay algo en el lado, para hacer que se acercie mejor. Gracias. Me necesito. No puedo creer que he llegado a esto. Se acercie a los perros. Oh, y... Cuidado por el ejecución y sus hordes. Son bastante sabrosos. Y no solo quiero decir los perros. Puedes ponerle algo de carne. Los perros, eso es. Pero el ejecución... Bueno... No se acercie. No se acercie. No se acercie. Tengo que vender antes de que se eche a perder la comida. Porque igual se la eche a perder. Lo que esté en peor estado, tengo que venderlo. Si o si. Si o si. Así que bueno. Acá tengo un anillo de Vianico. Que no... No se para que será. Voy a... Voy a... Como les dije. No se... Para que será el anillo. Ahora... Necesito conseguir... Esa es... Esa es... Misión secundaria. Misión principal. Esa son está acá. Ok. recuperar la espada esa voy a ver esta misión secundaria que es la que me está pidiendo este tipo ¿podré grabar? no, no puedo grabar supongo que se grabó porque dormí en el mapa me sale eso y aquí está el muerto ok, pero primero claramente tenemos que buscar una pal así que no sacamos nada y como el tipo igual es en palabras fáciles deshonesto porque es deshonesto como yo he sido en el juego porque yo he sido deshonesto no me importa robarle en serio yo lo voy a robar no me afecta en absolutamente nada pero no voy a andar cargando todo lo que tengo porque claramente primero tengo que encontrar un comerciante y ver que tanta riqueza tiene el comerciante que puede encontrar o sea eso está claro y acá me marca mi cama voy a irme acá al pueblo a ver que es lo que puedo encontrar tengo un caballo supuestamente y el caballo de mierda nunca viene ahora como entrar acá estoy en un pueblo bien abandonado tal vez podría llevar algunas cosas conmigo ya que voy a caminar bastante y dejar dejar cosas como por ejemplo esto que no voy a ganar mucho pero ya se están deteriorando así que se están deteriorando completamente es más fácil apretar el enter entonces estoy vendiendo lo que lo que está como deteriorado voy a irme un par de antorchas deterioradas también esto no no sé si estoy sobrepasando ah no no estoy tan cargado ahora no puedo correr porque igual llevo llevo peso extra ok entonces tal vez podría ir a ver como que por aquí un poquito que es lo que hay lo que no quiero es demorarme un año en llegar al lugar que quiero llegar porque al final si voy con demasiada carga no 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 puedo hacer nada ahora igual estoy llevando más de lo que debería llevar pero aquí no se puede vender nada o sea fíjense no hay alguien que te compre en el mar no te muestra nada o sea no te muestra un comerciante y nada por el estilo así que nada por lo que me doy cuenta es que ya se arregló el tema o por lo menos ya no me no se lagué el juego pareciera que había sido una cosa como que curtido ok ahí me pareció me pareció algo ojo tal vez podría negociar con ella cualquier negocio que y de hecho las cosas que yo robé ya no están ya no están marcadas como robadas tiene riqueza de comerciante 200 es bastante en serio tengo 5 de esas 4 de esas es bastante bueno ojo tengo que revisar después que estoy vendiendo no quiero no quiero vender algo que me sirva durabilidad durabilidad 15 manzanas más o menos deterioradas es que esas no las voy a en serio no las voy a llegar a comer o sea voy a hacerlo así lo más rápido posible ya que nada de lo que estoy llevando tiene nada de lo que estoy llevando tiene durabilidad mayor a lo que y no estoy llevando nada de armadura mirarse esta rescatear no cerrar trato cuánto me está ofreciendo por todo 33 creo que es cuánto fue lo que gané oro 52 y la riqueza de ella aún sigue siendo de cuánto la riqueza de ella sigue siendo de 180 que no deja de ser ojo lo curioso bueno lo bacán y lo curioso y lo inteligente es que ya no es que ya no no está marcado como robado entonces puedo venderlos al precio real fíjense el cambio de velocidad o sea podría venderle una espada no puedo vendérsela una hacha sí puedo vendérsela otra hacha miren ese mazo también podría venderle el mazo y podría quedarme con una hacha que es esa tengo dos escudos esa voy a vender el arco y eso me lo voy a quedar el escudo tal vez podría venderlo está en 100% tal vez podría quedármelo estas botas las voy a vender esas botas las voy a vender eso lo voy a vender lo voy a vender y me voy a quedar con eso y aquí tengo todavía cosas que están en buen estado así que me voy a algo de un par de manzanas solamente para ahora no le puedo vender esas espadas porque no me va a pagar el precio su fortuna no es tan su fortuna no es tan grande como para como para comprarme lo que yo o sea el precio real no me va a pagar 400% porque no los tiene o sea podría venderlo pero me va a ofrecer mucho menos de lo que realmente es no tiene sentido pero si puedo vender otras cosas y ver cuanto me va que es lo que me importa al final yo quiero vender me está vendiendo lo que yo lo que yo le vendí esto y de aquí es eso es eso son dos botas y todo el resto no comida tampoco son mirarse esto entonces me está ofreciendo por todo lo que vale son 52 cerro el trato cierro el trato con ella y en este momento poseo 88 monedas de oro que no es malo ojo no es malo para nada ahora podría llevarme las dos espadas que no creo que me generen mucho peso y ver si es que por algún lugar o sea en algún lugar tienen la plata para poder comprármelas o por último llegar una es bastante oro 800 o sea 400 por solamente una y tengo dos igual me quiero bloquear con una así que para mí así que voy a llevarme una eso es lo último que voy a llevar y ahora sí me voy a ir corriendo a ver qué pasa por ahí tal vez visitar aquí y ver qué onda ahora estos tipos yo creo que este tipo no tiene una pala por acá corriendo es más fácil definitivamente es mucho más fácil ahora parece que se va a oscurecer si si se va a oscurecer voy a tener que llevar una torcha si no lo llevo voy a pasar un mal rato acuérdense de que al no tener una torcha eres como que un poquito mal visto ¿me entienden? porque te estás como ocultando en la oscuridad ahora no todos tenemos una torcha porque hay gente que seguramente que no saqueó como yo y que prefirió no recoger nada ahora yo prefirí recoger todo porque obviamente quería tener más plata y ya teniendo 88 de oro es bastante para mí por lo menos puedo negociar o puedo comprar cosas que de un poquito más de valor ahora no digo no digo ojo no digo que que con eso voy a comprar el mundo pero me sirve hacia allá está el otro pueblo y hacia acá está el otro pueblo así que voy a voy a tirarlo por acá un rato voy a chequear hay que wow me caiga el canal hay que ver bien fuck hay que ver bien si encontramos ahhh que verga hay que ver bien si encontramos una pala por ahí ah eso es lo que me empuja ella seca esta mierda y eso es lo que vende ahora no no me fijé si vendía una pala la verdad voy a fijarme si vende una pala tal vez vende una pala no se igual si se hace de noche ya no va a estar ahí no ya no está ahí voy a correr hasta acá y voy a revisar siempre es bueno revisar en todo caso porque no sabemos dónde está la pala o sea me pasó lo mismo en el otro en el en el en el episodio anterior de que no de que no sabía dónde estaba y me demoré mucho en encontrarla o sea de pasado a ver veamos la verdad que no me interesa meterme en un diálogo profundo de este pueblo si estoy tratando de buscar una palación yo sé que es sumamente prohibida entrar a una casa pero no hay nada así quedalo bien voy a irme para acá voy a irme al pueblo creo que la entrada está acá o tal vez acá puedo caminar en la oscuridad acá no dentro del pueblo vamos a ver sino que mi celular tiene para abrir con iris y por eso es que miro hacia el celular les comento por si acaso por si ven si me ven extrañamente mirando hacia eso está todo cerrado hacia el celular baños ¿dónde hay un baño? acá eso me va a venir bien en serio está bastante cochino ahora nada a ver no veo nada no veo alguna para esto suena privada disculpe disculpe no fue mi intención no suena privada ya ok y acá descubrí una parte de esto y yo creo que bueno efectivamente le entras por acá pero me va a dar la vuelta la noche aquí las noches son reales son largas o sea es como o sea no sé si son 8 horas no pueden ser 8 horas de noche pero como en tiempo real pero si son tal vez no sé sean 10 o 15 minutos de noche algo por el estilo no lo sé y aquí hay un campamento aún no encuentro lo que estoy buscando que es una palabra ahora de noche se hace un poco más complicado ver las cosas y pareciera que todos bueno pareciera que todas estas mierdas tienen como se llama tienen fuego tengo que darme la vuelta completa creo yo ahora el tema es que no puedo guardar ese es uno de los problemas que tengo dentro de este juego así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten en el bajo video compartan el canal y los veo pronto cuídense y los veo